Voy a empezar con algunas palabras para poneros al día del proyecto en general, que es mi papel. Luego vamos a escuchar de José Luis Real y le voy a dar una palabra a Johan Criff y luego a ver las preguntas que queráis. Y obviamente después presentaremos nuestros fichajes. Nada más, hace seis semanas más o menos estaba aquí enfrente de vosotros, explicando el proceso que íbamos a realizar aquí en Chivas. Primero quiero agradecer a toda la gente de Chivas, alrededor de la gente, hasta la gente general de Guadalajara, para darnos la bienvenida. Porque cada uno que ha llegado de Holanda o de España o lo que sea, se sienten muy acómodos aquí. Es importante expresarlo de nuestra parte, de nuestro agradecimiento. Dos, hablando del proyecto, siempre he dicho que vamos a enfocar en cuatro áreas, ¿no? En lo de todo el fútbol, segundo, de los emprendimientos que vamos a realizar. Quedero, la manera que vamos a entrenar y con quién. Y cuarto, la organización. Después de nuestra investigación, ya habéis visto algunos cambios, poquito a poco, ya estamos más avanzados que hace seis semanas y hace dos meses cuando empezamos la investigación profunda. Profundo. A nivel de todo el fútbol, hemos conseguido los jugadores que vamos a presentar que querimos. Quiero estar claro con vosotros, los dos que están aquí presentados son los dos que querimos. Las primeras opciones hemos conseguido en el draft. También vamos a realizar, y estamos en ello, enseñando los goles de fuerzas básicas, las perspectivas nuevas de todo el fútbol. A nivel número dos, acerca de entrenamientos, estamos en el proceso, habéis visto entrenamientos de John and Shipp con el primer equipo, con Rod y Daddy y Edgar, los demás, que son un poquito diferentes de lo habitual. Es un functional training, se llama, y vamos a ver lo mismo a nivel de los jóvenes de fuerzas básicas. A nivel tercero, hablamos acerca de los entrenadores. Estamos muy, muy contentos con el liderazgo de José Luis, además de Diego y Héctor y todos. Y lo cuarto, es la organización en general. Hemos pedido y hemos recibido el territorio del fútbol, para que Johan Cruyff pueda gestionar como asesor los cambios que quiere ver en la organización, para dejarnos trabajar con tranquilidad y con eficacia. Gracias a Jorge, gracias a Gélica y gracias a todo el liderazgo de esta institución, nos han dejado hacer exactamente qué queremos, cuándo queremos y dónde queremos. Has visto los cambios importantes, cambio de cuerpo técnico, total, reorganización de la estructura, de tener José Luis Real y el entrenador John, bien puestos y hablar de hacer de fútbol. Cambios en las instalaciones que vendrán aquí, en Giganterra y Ferra de Valle, hemos hecho un estudio. Cambios en el departamento médico, con Rafa Ortega, que es un fenómeno, ayudándonos. Y también, cambios obviamente, el tema del sespe natural ya nos ha tocado. De verdad, hicimos una investigación y había unas opciones. Sabíamos que tuvimos que mejorarlo con artificial o con sespe natural, y al final la decisión está tomada. Intentarán ahora de llegar al primer partido listo para el estadio bien renovado. Hace 108 meses hablé con Angélica Fuentes, con Jorge Vergara, para pedirles que tuviéramos la mejor oportunidad para capacitar a todo el equipo de fútbol, de jóvenes de fuerzas básicas. Y a través del Instituto Cruyff, a través de los entrenadores, la respuesta ha venido de la mejor manera. Ya tuve la oportunidad de ir a España con Barcelona, a Holanda con Ajax, para ver físicamente lo que ellos están proponiendo hacer en Chivas. Y les puedo decir que estamos hablando del mejor nivel del mundo, como lo sabía anteriormente, y que ahora tenemos la constancia al día del valor que tiene todo lo que vamos a recibir de actualización. Yo no le llamaría capacitación porque sé, porque todo así lo ha mencionado, que no estamos empezando de cero para nada. Y sin embargo, la actualización que estamos teniendo y que vamos a tener a través del cuerpo técnico de la primera edición, lógicamente de Yohan, de Todd y de los nuevos entrenadores para los jóvenes, es una parte muy importante que nos hace estar contentos y con la esperanza de realmente hacer de Chivas para todos lo que deseamos, lo que es el máximo anhelo que tenemos cada uno de nosotros, el hacer de Chivas el mejor club, no solamente en México, sino trascender a nivel internacional. Muchas gracias. Si hablamos de los nuevos entrenadores y cooperaciones, es que hemos llegado a la gente que creamos, es decir, que dentro de la manera que nosotros pensamos de fútbol, creo que son idóneos para nosotros. Su autoridad, su comportamiento, su inteligencia futbolística, yo creo que es exactamente lo que queríamos hacer para reforzar el primer local, porque a los cinco mismo, pero después, un insignia, a los jóvenes, a un gran camino. Un jugador que ficha, no solo ficha, es porque es más un recorridor. Estamos creando algo. Claro que hay que ganar, hay que tratar de crear todo, pero hay que mejorar. Y yo creo que en este momento hemos hecho los esfuerzos y hemos cogido a los dos jugadores y creo que es más importante nuestro juicio para este equipo y esas condiciones. Es porque tiene una calidad específica, si analizas lo que tienes, entonces automáticamente te das cuenta de lo que falta. Estos son dos jugadores que cuadran perfectamente la manera que pensamos y las calidades que tienen que cuidar, acoplar al resto que tenemos. Una vez más, son gente de mucha experiencia, son gente de mucha técnica y de visión. Y lógicamente a los jóvenes son los detalles que hay que enseñar. Ellos estarán en el campo, pero ellos estarán también dirigiendo el vestuario, me parece lo que viene. Todo es en cuestión de confrontarse, que cuando salgan en el campo, que todo el volumen ahí, en la misma manera. Bueno, hay que pensar sobre todo en el año pasado, es la última referencia. Ya habrán hecho medio temporada muy buena y medio temporada más. Ya sabemos que una de las cosas de Chivas es, como supongo, muy grande, hay mucha presión. Mucha presión no se puede dejar caer solos sobre los jóvenes, porque no se guardaban. Y has visto en la segunda parte, muchos jóvenes que tienen mucha calidad, pero no podían producir por este hecho. Entonces las compras, por ejemplo, en ese sentido también están hechas con la cabeza para eliminar a nosotros. Después, claro, nosotros vamos a jugar siempre para ganar. Pero un cambio tampoco lo haces en un día. Entonces no vamos a decir que tenemos la excusa de un cambio, pero eso no funciona. No. Nosotros, sobre todo, lo que queremos, como sabemos, y salimos al campo, es a ganar, pero también con una visión, con un fútbol totalmente diferente. Y tener una cosa nueva, lógicamente, es el gran fallo. Fútbol sin fallos no existe. Hola, hay pre-temporada, es primero. Estos todos son mexicanos, para ir al extranjero también es un detalle importante. Ver otras cosas, otros detalles, otros costumbres. Son detalles pequeños, que cada calendario pequeño hay que valorar y hay que llevar en cuenta. Además, ahí donde vamos, la situación es idóneo para hacer un pre-temporada. Ahí vamos a hacer también bastantes cambios en cosas médicas, en investigaciones, en muchos detalles. Y como tengo a la gente ahí, es más fácil hacerlo ahí. Entonces ahí la combinación yo creo que es idóneo para hacerlo. Entonces nuestro primer objetivo es que jugamos bien al fútbol. Jugando bien al fútbol, tienes normalmente más opciones de ganar, más opciones de crear posibilidades. Y ese es nuestro guía. Nuestra guía también es que hay una educación en el campo, en tal manera que sea ejemplar para todos los niños de todo México, o de cualquier equipo que hay. Si quieres un ejemplo, tú ves el comportamiento humano de Barcelona, es un ejemplo para todos los niños en todo México. Es una de las cosas que aquí también queremos hacerlo. Si coges los dos incorporaciones que tenemos, los dos niños, tiene esta calidad. Entonces ya se ve de qué manera ya estamos haciendo. Que todo el mundo quiere ganar la liga. Y yo creo que los otros 22 equipos también lo quieren ganar. Es evidente. Si se gana, llevaremos después. Pero, si seguimos nuestra línea, tampoco sabemos, o también lo sabemos, que crear Guadalajara en dos días tampoco nos puede hacer. Pero, no es una excusa para lo que va a pasar. En el 90% de los casos vamos a jugar bien o fútbol, pero seguramente habrá uno, dos o tres partidos que jugamos mal, porque el partido no jugó. Por lo tanto, ni cambia ni la idea, ni la opinión, ni nada de estos, ni los excusas. Nosotros seguimos nuestra línea y la línea que hemos escogido en todos los sentidos. Este es el club mexicano, por lo tanto, vivimos entre todos los futbolistas buenos de México. Y nosotros tenemos un grupo de fútbol base que nos va a asegurar que cada año, cada vez, viene gente preparada para jugar y afrontar, porque es un reto, y afrontar que este club, o solo con mexicanos, sea uno de los mejores de México. ¡Gracias!